Música Cruzando cerros y arroyos he venido para verte Palabras de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si eras estrella del cielo pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Y échenle Miguel y Miguel Ahora que estamos aquí en el rancho Música Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Vamos a recordar una canción De aquellas que hicieron época Que llegaron para quedarse Y que a mí en lo personal Me trae grandes recuerdos Porque cuando apenas Iniciaba Mis primeros pasos en la música Se la cantaba a mi padre Mi viejón de oro Como siempre le he dicho Que desgraciadamente Se nos adelantó el camino Pero sé que donde quiera que esté La voy a escuchar Que Dios lo bendiga siempre Y aquí está Paso del Norte Aquí en el rancho Con Miguel y Miguel Como siempre, gracias Música